La meta de Romero por la izquierda, va picando Castro, tocando bocina Este es el que apareció que no estaba en la lista, en lugar de Leite Juega Castro para Gustavo Mente, va a colocar el centro, está esperando el jugador Medina Se repliega bien el Táchira, la sacan atrás para el venezolano Sichero Rebotaba en Parigut, pique, pelea y pelea La mete el jugador Valdés, pica y será de Sahaus, el arquero del Táchira Tama En 5 minutos dos piques de Castro, sobre la izquierda Vidoglio se tira adentro, Castro tiene la banda libre El Táchira tendría que prever y tomar esa marca Ataca Nacional, la busca Vidoglio, hoy más cerrado que lo de costumbre el capitán del Táchira La busca Paniguti, le mete con todo de cabeza, la saca el jugador Gustavo Méndez Y se viene con todo Nacional, forzando la falta, Castro lo van a tumbar, se va hasta el fondo, lo bajaron Ahí falta anterior, vuelve todo atrás, perfecto Bracenas Porque había infracciones en el arranque de la jugada contra el futbolista de Nacional, Tano Y en Bracenas, había otorgado la ley de ventaja Cuando apretó Nacional, sobre todo a la zona derecha del Táchira Un gol antes de los 10 minutos para Nacional, abriría la historia a favor del equipo tricolor Ahí teníamos la acción, Sichero que había apretado Sobre la infracción, la ley de ventaja que había dado Bracenas Atención que está Coelho y un zurdo que no veo Coelho para meterse pierna derecha en el punto El penalti toma, hombre, el Táchira la mete Coelho Offside a Romero cuando la tocaba primero Sichero Si no intervenía Romero iba al arco, era gol Pero como interviene Sichero, Tano y offside Y no está el primer palo, corta, aquí la tiene Peina Romero, que de nombre adelantado Clarito Romero, bien marcado por el línea número uno Van a abundar los centros, eh Primero, segundo palo Y lo sabe el Táchira Le quiere abrir la cancha, allí está Pesota que dirige a Boca River el domingo El asistente número uno en el banco de Nacional, mi querido Walter Sigue parados Tolasa, no da demasiadas indicaciones Nacional Tienen siete partidos de esta Copa Toyota Libertadores Siete expulsados Estamos en vivo desde la ciudad de Montevideo Con la señora Krause, con el Tano Facini, con Walter Con todo el equipo que nos asiste técnicamente de manera irreprochable La camina número once del mítico Centenario Devolvía el zurdo Cueva, la tocaba hacia atrás Medina Alexandre jugaba rápidamente con el jugador Aparicio Pero fue que al izquierdo, ahí se no pone el medio Se vino por la derecha para colocar el centro delantero Medina Se abre bien Medina en la espalda de Cuevas Otolasa aplaude Aquí lo tiene Medina Juega por abajo Llega Méndez Le pega con pierna derecha El balón se eleva Había botado mal Una buena llegada No todo debe ser por arriba Se lo quiere comer Nacional Altachira Todavía no llegamos a los diez minutos 5.36.0 y 0 Una enorme ventaja de tres goles del partido inicial en el estadio Pueblo Bueno, uno de San Cristóbal pertenece al Táchira Cobrará esta falta Nacional, este lateral En aquel costado lo hará el futbolista Castro En la imagen de Paniguti La pelota que va a caer cerca de la mitad de la cancha Viene el lateral que ya hace Sichero Como defensor izquierdo La frenaba Castro Pasa Coelho Lo tumba a Coelho El árbitro Pitti marca Y es para Nacional Se pone de pie el chueco Fabián Coelho Este es Paniguti Que va a dar una mano En el costado derecho Detrás de Bidoglio El lateral otra vez El venezolano Sichero Para Nacional Lo de Nacional es 3-4-1-2 Coelho más suelto Y apretando los del fondo Bien arriba Boada que estaba marcando El cabecillo que vino Para el arquero Sanjao Que va a dominar sin problemas Cuando lo va a apretar Medina Este Sanjao En el banco del Táchira Walter Sigue de pie el técnico El resto de los supentes Muy tranquilos Otro argentino Que está en el plantel Que creo que no lo nombré En la apertura Es René Cochler 29 años Cochler Muy bien Ascendió con Chicago Sí, señor Malbeto Pascuti Después con los señores Begui Traverso Cómo no Ataca por el centro A Paricio La recupera Bidoglio Interesante Hace 10 años Que está trabajando En el fútbol venezolano Bidoglio También jugó en Chile Mucho tiempo Salió de Newells Dijimos que jugó con Bielsa Va arrancando Spidey González Va hacia adentro Espera Cueva La va a soltar al centro del campo El medio camina a la cancha Y la va a tirar de la mitad Con profundidad El jugador Carioca La regaló Carioca En el fondo Sichero Aquí latino a Paricio Vino sobre la derecha Para dársela al jugador Rariz Pelotazo de Rariz Buscando siempre Alexandre Medina Subía a Boada Lo marcaba René Clocher La pelota es del Táchira Cuarto bochazo de Nacional Tres con los pies Y uno producto de un lateral Que aterrizó en el área Rariz Que sobre derecha Va a ser un falso lateral Cuando ataque Spidey lateral Cuando tenga Nacional Un volante más Verticalizó demasiado rápido Maneja la defensa del Táchira Con mucho oficio El jugador René Clocher Que allí va encima de la marca Cueva sobre Medina Sacaba a Rariz La busca a la mitad de la cancha Siempre Paniguti La va a perder La va a recuperar el zurdo Cueva Le quedaba para Spidey González Lo van a tumbar Allí está bien parado Spidey González con guante La juega al centro Para darse la carioca Juega bien El Brasenero se la cede A Spidey Pelota larga de Cueva Para que pique Alexander Rondón Pelota del tornillito Viera Arranca Nacional Con Sichero Un venezolano en Nacional Un venezolano Nueva York En Montevideo Atacó Sichero Falta Que Brasena deja seguir Después se cae El jugador Oriental Pita antes La falta Brasena Tiro libre Para el club nacional de fútbol Otra pelota Que va a caer en el área La falta fue De la sentina Verazatano En la zona desprotegida Del Táchira Sobre la derecha Donde Bielma 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 No sabe si apretar o esperar En la selección Juega de central Bielma Nos decía Oficio que le llaman La imagen Armando Cómo está el jefe Pelota larga Para buscar a Romero Pica Y será de San Sanhaus Que la deja correr A propósito Saca desde la valla Para el Táchira Se va acumulando el tiempo Casi nueve minutos Tano Estamos en Montevideo En vivo Por ahora Clasificación para el Táchira Que va a jugar El próximo martes o miércoles Fecha a confirmar Frente al San Pablo De Morumbí Colasa le pide Que jueguen un poco Ocho minutos y medio Cinco balones Aéreos Sobre el área venezolana Saca Sanhaus Tiene que pelear Rondón Que la aguanta bien Lo cruzaba Machado Pica y es del arquero Viera De arquero a arquero Fue el balón Durante toda la semana Nacional practicó Centros Desde los costados Buscando generalmente A Luis Romero Que está catalogado Como el mejor saltador Del fútbol uruguayo Lo han dicho también Los venezolanos Marcaba sin infracción Cueva Sacaba la mitad de la cáncer Bancinero Carioca La busca El Choco Coelho Respaldaba Machado Corre Romero Salía bien René Klocker Interesante defensor Klocker Rariz que pone el cuerpo Ahí saque lateral Que hará Rariz Devolvía con el pecho En dos tiempos Cueva Que se confía La busca del centro Carioca Spide no va a llegar Y lateral pertenece a Nacional Marcado por Pesota Atacará Nacional Con Gustavo Mendes Se va la furia Tricolor Hacia atrás El toque de Rariz Para Gustavo Mendes En el área Está esperando Romero Va hasta el fondo Va a colocar el centro Mendes La falta o el córner El centro que vino De Mendes Córner porque no se fue Córner porque no se había ido Tiro de esquina En la derecha Para Nacional Que ya busca el primero Carga con todo Tomando hombre El equipo venezolano Del otro lado es el córner Apreciábamos la acción repetida No había salido Mendes que apuró Bien sobre el banderín Casi como un puntero El córner es de la izquierda Porque Mendes impactó Y la pelota Sale sobre el segundo palo Toma hombre El Táchira La pelota que va a caer En el área Va a ser impulsada Desde la banda izquierda Chichero tiene marca También Machado Bracenas pone todo en orden Carioca busca la marca Está libre Parigutti Para saltar libre a la pelota En el vértice También Bidonglio Sin marca En el palo está El número 10 Veraza Hay tres que no marcan En el equipo venezolano La pelota que vino De Coelho Con la rodilla René Clocker Tiene que girar Y no le puede entrar a la pelota Y se acaba finalmente Veraza La busca Rondón El Beto Acosta Venezolano Mano del adversario Que lo marca Aparicio en el relevo Tiro libre para el club Del Táchira Aparicio perdía la posición Con Rondón Esa despejada apurada Fue la primera pelota Que tocó el enganche Del Táchira El número 10 Veraza Ahí tenemos la mano De Aparicio Rondón le ganaba La posición Aquí la frenaba Veraza Lo tumbaron a Veraza El árbitro Pitti Marca que no es nada Va sacando la pelota nacional Va girando el Choco Coelho Con marca encima Permanente de Bielma Va girando Coelho Va tirando al centro Para darse la mente Que toca hacia atrás Respalda nacional Machado La tira Adán Machado Pelota profunda La revienta La pasada Veraza Veraza No, Veraza No, Vidoglio Un fracción de Coelho Que dejó la pierna larga Contra el capitán Vidoglio Se habla mucho Se conversa mucho Vidoglio le pidió A todos sus compañeros No responder verbalmente Absolutamente a nada Lo que trata de hablar De nuevo Coelho Pierna muy larga Choquito Romero Coelho Con pierna de goma Sacará el diestro Sandhaus Por abajo todo tranquilo Mi querido Walter Mucha tranquilidad Estoy observando El banco de Táchira Llevan todas Las estadísticas Las faltas Los envíos aéreos Es muy prolijo El entrenador Faria Nos da la impresión Hemos visto charlar Hemos podido charlar Dos minutos con él Es un hombre prolijo Conocedor Joven El más joven de Venezuela Como entrenador Atención Con el balón parado Va a caer Con Beraza Va a llegar Carioca Toma hombre nacional Pelota que va al punto El penal Saltaba Speedy Fuera del área La saca Coelho Va arrancando Castro Que aparece como lateral Falso En la izquierda De ataque Lo va a presionar Parigut Y lo corre Vidoglio Va hasta el fondo Castro Se le fue Muy apurado nacional Demasiado apurado Demasiado solo Un sprinter El tal Castro Sabe que está Dielma se tira adentro Obliga A que Vidoglio Lo persiga Pero Se iba tan solo Que no le alcanzó El campo Va a ser como una tercera punta Este Castro Trepó a la olímpica Prácticamente Más o menos Se caía el hombre De Venezuela Que era Pariguti Presionaba Veraza Sacaba de zurda Mende Devolvía en el costado Derecho Bielma Apuraba Boada Moría el cuerpo Y ganaba Vidoglio Se esforzaba Vidoglio Saca Sicero El venezolano Para jugar con Viera El árbitro Pitti Marca la falta Para Táchira En tres cuartos La falta Contra El delantero Pariguti El argentino Tiro libre Con Vidoglio Va a manejar la pelota Vidoglio O la acomoda Veraza Son los dos ejecutores Cuando vemos a César Farías Entrenador del Táchira Hombre venezolano De enorme campaña Invicto Si pasa cuarto Sería un récord absoluto En el Fútbol Mundial Para Venezuela La primera vez en la historia Ya es historia Espera Rondón en el área El remate que vino fuerte De Veraza Mirenaba la carga De zurda Pateaba directamente afuera El futbolista de Venezuela Que era Veraza Cuando pateó Bielma Disculpen ustedes Veraza pateó de primera Y ahí saque desde la valla Todos miraron a Veraza Casi la mete Exacto Esperaban el remate arriba Bielma le pegó abajo A la bocha del área Pudo girar Veraza El remate no tuvo dirección Coelho Gustavo Méndez A Paricio Que se cierra Castro Que va arriba Sube Medina Al remate de Gustavo Méndez Saque desde la valla Para el tachero Nacional Va rotando La fuerza de choque Si pica Medina Va al rebote Romero O viceversa Es su receta De ataque Por el momento Uno a chocar Y otro a la pelota Teóricamente dividida 14 minutos Y fracción 0 y 0 Estamos en vivo Por Fox En este jueves Terminando los octavos De final Luego llegará el turno De Berolizonte Para Cruzeiro Cali Y luego del partido Cerca de las 11 y cuarto De la noche De Buenos Aires De la Argentina 11 caldas Barcelona de Guayaquil Toca el Táchira Espera Carioca La juega sobre la derecha La primera simple video Que tira más a Pariguti Pariguti marcado Por Sichero Pegó en Sichero La recupera Nacional Semiro Castro Está esperando A la pasada Luz Romero La va recuperando Boada Otro de los centros Junto a Clock Sigue tocando el Táchira Tano Que ya tiene Jugador Cuevas Trata a muerte Y picó en la espalda Rondón A ver si llega El filtrador Rondón Marcado por el jugador Machado Espera Spide González Quiere hacerse fuerte Con la pelota El equipo venezolano Carioca Que va a girar Mete un caño fenomenal El brasileño Muy bien Carioca Aquí pasa Cuevas Tiene que esforzar La subida de Spide Marca Sichero Que viene Spide Para liquidarlo Va a rematar Spide Pelota de gol Llegó Rondón Bien al córner Tiro de esquina Para el equipo venezolano Una jugada formidable Casi gol de Rondón Tano Lo mejor del partido La arrancó Carioca Lo buscó a Johnny González Hizo pasar de largo al marcador Tocó adentro para Rondón Remate que obligó a Viera Veraza en el palo Sin marca Aparicio Pelota de trabajo Con Carioca Veraza otra vez El centro de Veraza Devuelve Sichero Le entró mal Vitoclio A la pelota Y ahí saque desde la valla Para la gente del Club Nacional de Fútbol De Montevideo Excelente noción de tiempo Por parte de Johnny González Alias Spide Para aprovechar su velocidad Frenar Hacer pasar de largo al lateral Y buscarlo a Rondón Participe Walter cuando quiera Cuando va a sacar la pelota El futbolista Las indicaciones de Ostolasa Son para el número 16 Fernando Machado Le pide tranquilidad Al amonestado Muy bien Veraza sobre la derecha Para Paniguti Va hasta el fondo Paniguti El árbitro está cobrando La falta Lo que ataca Contra el jugador uruguayo Que va al piso Hay tiro libre Para la izquierda Para Nacional La pelota fue de Veraza Va a llegar la de Paniguti Sichero Sichero va a tapar Con lo que puede Y cae producto De un pisotón involuntario De Paniguti 17 casi En vivo por Fox Estamos A primer turno Por ahora en Montevideo Cero Nacional de Blanco Cero El Táchira Con la camiseta De Peñarol Parece mentira Parece casi una paradoja En el medio Gustavo Méndez Arrancando por este costado Adán Machado Pelota profunda de Machado Tiene que cruzarse René Clocker Que es el Lador que manifiesta La defensa Del Táchira Se va a caer Pidiendo una falta Al futbolista De Nacional Rariz No había nada Y a Isaac Queda desde la valla Tano Para el equipo Venezolano Persiguió Rariz Una pelota Vuelve Rariz A tomar posición Persiguió Una pelota Larguísima de Machado No podía llegar Y de paso Cañaso rodó Para ver si impresionaba A Braceno Recordamos que En San Cristóbal Walter Fueron expulsados Dos jugadores de Nacional Que hoy no están Obviamente Romero y Ojo J. Morales Sobre todo el biocampista Un jugador vital El negro Oscar Morales Subiendo para dominar La pelota Y con la nuca No la podía hacer bien Machado Bidoglio Que controlaba Cuevas que la tiene El que marca Gustavo Méndez Que va bien arriba Por la banda derecha Pelota profunda Para el gran rondón Se fue el balón Y saque lateral Para Nacional Las indicaciones son de Faria La imagen es de Cuevas El lateral que vendrá Con Aparicio Ahora es Rariz Aparicio está En la mitad de la cancha Con la marca de Beraza Arriba gana Cuevas Beraza que subía Recibió un golpe Recibió un golpe Acusa un golpe Pariguti Pariguti Pelota larga Para buscar a Luis Romero Salta Romero Pasó Castro Se mira para el gol Castro Amaga el zurdo Va al fondo Va a patear al arco Sanhaus Pelota del arquero Buena incursión de Castro Con un zurdazo Tremendo potente Al pecho de Sanhaus Primera buena acción Con idea de juego Por parte de Nacional Pelota del medio Hacia la izquierda Apareció vacío Castro Rompió el pecho De Sanhaus Ahí lo tiene El zurdazo Da rebote Del arquero No apareció nadie Ni Romero Ni Medina Ataca el Táchira Ahora se vino Por la mitad de la cancha Carioca Pelota profunda Para Pariguti Cruza Sichero A tiempo Por la derecha Atacando Me parece que tiene El negocio el Táchira Le cuesta cerrar Sichero Que es un central Por característica La tira por una banda Finalmente Boada La aguanta Boada Y ahí saque Lateral Para Nacional De Montevideo Ya te cuento Acerca de la Ausencia de Peralta De Horacio Peralta Ah, sin una mala tensión Porque el ambiente Lo juega muy bien El pibe Peralta La armaba toda Medina Y sacaba Boada La baja Muy bien Veraza En el medio Trabaja Por la pelota Carioca Pelea Rondón Cometiendo faltas Y apura Rariz Le queda para Gustavo Mende Busca el primer nacional Pelota larga Para darse la Medina Le quiere ganar a la espalda La cuerda Bielma La va sacando Bielma Acomoda este vuel lateral Que en la selección Vinotinto Es central Este Bielma Interesante futbolista Este es Ahí saque de costado Con Nacional Atacando ¿Quién es? Sichero Que la va a tirar ¿Cómo lo va a cabecear? Sichero No entiendo ¿También saca Sichero? Llega hasta el punto Del penal Sichero Ah, tiene fuerza Sichero que la tiró Cabeció Coelho Por eso no va a cabecear Atento Sanjaus Esa es la historia Ahora vio el motivo ¿No? Siempre hay un porqué En la vida Es el mejor lanzador Con los brazos Si Sichero iba adentro No podía ejecutar Este Pelotazo Puesto con las manos Sube Romero Contiene Sanjaus Un venezolano caído Brasenas para el partido Walter Está caído Un jugador Del Táchira Tratan de observar Desde el banco Los suplentes Que jugadores Para intentar Creo que es René Klocker Creo Ya están dialogando Con los suplentes Para que estén atentos A alguna modificación ¿Sabés Bambino? Que sigue llegando gente Al Estadio Centenario Claro Porque todavía No es las 7 de la tarde Y la gente sale a trabajar Después de las 6 6 y media 7 Porque tienen la suerte De tener trabajo Y se ve bien la tribuna El impacto Es en las costillas Si vemos como el Amsterdam Va tomando Tenor de un 70% Cubierta La acción de nuevo Suben todos en un racimo Salta Coelho En la línea Sonjaus Coelho cuando saltó Sin querer Con Clopo Y ahí hay Por parte de Medina Creo Sin pelota Con el codo En la parrilla intercostal Falta el aire Del adversario Falta aire Exacto Creo que es Cuevas Lo retiran en camilla El jugador argentino Walter Quedará con 10 Momentáneamente El Tachira Repasemos los suplentes Del Tachira Por favor Morales González De Pablos Chirinos Sermatén García Y Brondo Está Castigado por el cuerpo técnico Horacio Peralta Una de las figuras De Nacional Se fue a sacar el registro Lo fue a renovar El carnet De conducir No avisó Llegó tarde a una práctica Por eso El castigo Estamos viendo un jugador En el equipo venezolano El médico que va a corroborar Que es lo que tiene René Cloquer Y Don Armando El jefe de Besti la Fea Que va a constatar en persona Ataque Nacional Por el centro Se vino Machado Y ataque irrumpiendo El mediocampista Sobre la derecha Con Rari Con 10 El Tachira Porque está lesionado Cloquer Va a colocar el centro La aguanta el hábil A Paricio Pasa A Paricio Que no es Arabia Se vino el gaucho A Paricio Se le escapó la pelota Dijo Sota que levantó Que lo pegaba Era un venezolano Que está proyectando Es que es No es Fidi Lo van a echar a Fidi González Lo van a echar a Fidi González Se le escapó el brazo Derecho a González O lo van a morir Fidi González Tomó la bandera Equivocada ¿Sabés por qué digo Se le escapó? Él no quiso golpear Fue a protestar Y al levantar el brazo Se lleva por delante La humanidad Y un adversario Ya está bien Cloquer Bien Walter Ya está Cloquer Para buscar adentro Este centro Que vendrá con el otro gol Desde la derecha Gustavo Mendes Que es muy eficaz Para meter la pelota Para Nelaria De enfrente Atención con Sichero Romero Medina Y Coelho Nelaria La mete Mendes La sacó el chueco Como si fuera un defensor Que se tiraba al piso Rariz Rariz que vuelve Habilitado Rariz Va a rematar Rariz Se frenó el centro De gol Sáque si quiere ganar Sacaba la pasada Carioca Para la tierra El banco nacional Para la gente Tricolor Está ablandado Rondoni El primer golpe Lo dejó Maltrecho En lo espiritual Si él no aguanta La pelota Y tampoco Veraza Le cuesta un Perú A Táchira Tenerla lejos De su área Falta de Romero Para el rápido Bidoglio Panigutti Que fue a la marca Muy bien Panigutti Falta de Luis Romero Que se lo llevó puesto Involuntariamente Pero es falta al fin Panigutti estaba libre Sale del área Para recuperar la pelota Y ahí se lo lleva Romero Que le toca los talones En acción Que no tuvo intención Aviesa Para nada Casi 24 Walter Estamos con el Tano Y Walter En Montevideo Por Fox Para todo el continente Por ahora Servicero Y por ahora La clasificación de los venezolanos En el banco del equipo De Nacional Walter Hay algunos nervios Producto del partido Esperá que va Rondón Que este gana Lo marca Sicero Saca de cabeza Vino Rondón Buscando el penal Rondón Tapó Piela Rondón Se frenó El gol de Panigutti Que se ve caer Rondón al arco Lo vio Y pateó Panigutti Se toma la cabeza Pero Rondón Tuvo ganas Y la idiota No te va a hacer Se equivoca Rondón Primera vez que consigue Liberarse de los cancerveros De los dogos Que lo persiguen Tenía Panigutti En el segundo palo Una vez que él elude Al arquero Viera Tiene que tocar ahí Suavecito Había dos hombres Cubriendo el arco Si toca Panigutti Es gol del Táchira Este es Alexander Rondón Que tiene destino De Río de la Plata Nos parece Uruguay o Argentina Sale Viera Marca mal Viera La acomoda El arquero La tira al córner Cuando lo aprieta Rondón Este Rondón es bravísimo Destino de Sudamérica Pero para el cono sur Se viene Rondón Que se muere Más allá de estar A cómodo en el Táchira Nos decía también Le decía Walter Por jugar el argentino En Uruguay Es de Cumaná Tiro de esquina Con la imagen De Rondón Que va a ser tomado Por Machado En el área Le entró la pelota Bajada de cabeza Fenomenalmente Por el futbolista Vidoglio Muy buena jugada De trabajo En la semana Cuando la metió Veraza Vidoglio Y sacó El arquero Viera Que va a devolver Pelota muy bien Puesta al primer palo A la zona Donde ningún uruguayo Podía cabecear Marcaba Boada La busca Veraza Que se acomoda A la izquierda No había golpe De aparicio Ataca nacional Se viene con todo El equipo tricolor La busca Alexander Medina El partido Es duro Se la aguanta Por ahora Tirándola afuera A Spide González El Tachiratano Nacional Es implícito Eligió El camino De lo físico Rariz Que va llegando La chilena Y la sacaba Clocker La chilena Había sido de Coelho Y Clocker salvaba Subía Panigusti Le quiere ganar La pulseada Castro Se acomoda En aquel costado Se vino Coelho Manejando No Castro Hay falta Contra él No tiro libre Para Nacional Que se va a apurar Metiendo la Méndez Decíamos Nacional Eligió el camino De lo físico Del contacto De la pelota dividida De la potencia A ver si desborda acá Castro Que va Rebota en Panigusti Que trabaja Como una fiera Devuelve de cabeza Pielma Otra vez Panigusti Que la revienta Buscando a Alexander Rondón Esto es mano a mano Pica y se va Lo tomaba atrás A Paricio Calculaba Nacional Walter Un gol antes de los 30 ¿Verdad? Así es Esa era La idea Sabés que los Futbolistas del Tachirat Del Banco de los Suplentes Tienen tanto frío Que tienen Cuatro Jugadores de ellos Guantes de arquero En sus manos Exagerado No trajeron guantes De lana Y usan los de los Arqueros El pelota que llega al área Para que devuelva finalmente Clock Bien por René Marcaba afuera Siempre Luis Romero Tano El jugador El centro que vino De Rariz Para que se coloque En posición de atacante Ahora El futbolista Machado Vino Machado Toca corto Centro de Rariz Arriba Sanjao Ganó el arquero Quiero creer Lo movían Con falta Medina Clarísima carga De Medina Sobre Sanjao La metáfora Sería La noche de los guantes ¿No? La noche de los guantes Tachira quiere usar guantes De lana Por el frío Cuando vemos Como Medina Lo va a desplazar A Sanjao Ahí está Lo toca Lo saca Decía El Tachira quiere guantes De lana Nacional quiere guantes De boxeo Porque quiere pelear Al partido El sabio El sabio Nos acompaña Si quiere aprender Escucha al Tano Por Fox En toda América Está absolutamente abierto Para cualquier consulta Y es gratis Por ahora Luego Cruzeiro Cali Después Once Caldas Barcelona Con los muchachos Primero el pollo Viñolito Con Fernando Y después Gustavito Sima Con Juanjo Buscali En los partidos Que estarán cerrando Estos octavos Por Fox Para buscar la próxima Se van entre martes Y miércoles Y jueves posiblemente Los cuartos Con partidos De mucha atracción Esperan Boca River Santos Y San Pablo Hoy salen Tres rivales Cruzeiro Cali Once Caldas O Barcelona O aquí Nacional O Táchira En Montevideo Pero está que va al medio Para buscar la subida De Carioca Se cae Carioca La maneja Gustavo Méndez Y el domingo Desde las once De la mañana El Boca River Solo se verá por Fox Fox por noticias A las doce La última palabra A la una Minuto cero A las tres Minuto a minuto Para Argentina Y para Sudamérica El partido Y luego Llegará a minuto noventa Y posteriormente La última palabra Está no todo por Fox Si señora Hay que cedarlo a Rariz Jugó un lateral Para Méndez Que tiene treinta y cuatro Treinta y cinco Ha hecho una larguísima campaña Nacional Afán de tirar la pelota al área Le regala la pelota Al Táchira Que con su línea de cuatro Y sus tres volantes de marca Va navegando Esto que le conviene Ahora Rondón Fuera de juego Y la hacía rebotar En el travesaño Este Rondón Para mí Te digo Con Luis Fabiano Y Cabinagui Los tres mejores delanteros De la Copa Insisto Con este consejo No sé si Rondón No está al nivel de ellos Le digo que está peleando En el podio Es rápido Es vivo Gana bien espaldas Tremendo Ayer Luis Fabiano Jugó bien en San Pablo Sobre todo de Pigota Intentaron ablandarlo En el arranque Pero se va metiendo En el partido Bielma que insiste Panigutti Que va al piso Lo tumbaron a Panigutti La falta fue de Aparicio El tiro libre La falta fue de Castro Disculpen ustedes De nuevo a Panigutti El tiro libre Pertenece al Tachir Atano Estamos llegando Casi a los 30 28.47 Balón parado con Bielma Que va a sacar al equipo Bien lejos del arco propio Cuando decía nervios En el banco de Nacional No el técnico Que sigue Muy serio Sino de los suplentes Y del resto ¿Qué suplentes tiene Nacional? ¿Cuáles son los suplentes? Los suplentes de Nacional Arbiza, Bonilla Leite, Sosa Con Melo y Guerrero Volví a Rondón Horacio Herrero El argentino Es el asistente número 2 Lo van a molestar Es el vivo Guerrero, el colorado Es un buen delantero Para abrir por afuera Yo no sé cómo no juega Está bien Con dos de área Pero a lo mejor El lugar de algún Mediacampista como Castro Que luego lo puso Bueno, bueno Bueno, cuidado Cuidado Con Valdés Y Rondón Digo, este chico Guerrero Es un coloradito Filtrador Y la idea es que Entra en el segundo tiempo Pudo ser titular Hasta el último momento Romerito Este es Coelho Castro Castro que frena Va el zurdo Coloca al centro Oh, saque Si quiere ganarlo Van a comer A Cuevas Que va arrancando Explota en el rival Que va al piso La gente lo premia Al futbolista París Yo entiendo Yo entiendo las urgencias Y los tres goles De pasivo Pero Si cada vez que usted Obtiene un balón Lo tira dentro Al buzón El área es el buzón Termina todo incierto Y Nacional Regala un esfuerzo Descomunal Pero una falta de ideas Casi total Por el momento Pelea el partido La gente de Nacional La pierna arriba Fue de Méndez Interpretan Internacional Bracenas Y allí tenemos La falta Que pertenece al Tachera Cuando ya superamos Los 30 minutos Se va a poner de pie El jugador Cuevas Que es el zurdo Lateral izquierdo Del conjunto Venezolano Otro elemento A tener en cuenta Cada infracción Que usted comete Son 60 segundos Es un minuto Que se le va al partido Y que se le escapa A Nacional A Tachira Por golpes que reciba Esta política Le conviene No se juega nunca Pelota cerca del área De vuelta por Valdés Marcando a Paniguti Subía para bajarla A Paricio La va a perder En la mitad de la cancha Machado también la perdía El número 10 Beraza Pelota que va al medio Sube Romero Salta antes Marca sin falta Boada Sube y devuelve Cuevas Juega bien el conjunto De Tachira Que no se miran El taco que viene De Argentino Beraza La va buscando Paniguti Arriba Paniguti Este es Spidey González No hay falta Contraria Que se apura con Nacional Lo va a hacer Con premura El futbolista Rariz Le queda a Paricio Muy arriba Le levanta a Paricio Todo pelotazo A dividir Pierde Marca Clock Impecable En la marca Boada Contra Romero Sin falta La va a dejar correr El jugador Cueva Después la amarra Y la va sacando Porque lo presionaba Medina Medina era El lanzamiento así Sacaba de cabeza Finalmente en el fondo A Paricio Con el centro Con la pelota Machado Siempre con la marca De Rondón Que marca También marcaba Spidey Aparece para devolver El tornillo Viera Rondón está siempre Sobre la presa Subía a destiempo Midoglio Salta muy bien Romero Se vino Coelho La revienta El futbolista Clock Sacó René Hay falta Clarita Contra el jugador De Nacional Que iba por allí Nos referimos Paniguti Que volvía Paniguti Bata Volantea Sobre la derecha Para dar una mano A Bielma En el sector Donde sube Siempre Castro Ataca Nacional El venezolano Sichero Que la tiró A los leones La frenó El chueco Coelho El conductor Y capital La deja corta Traba de frente Méndez Y aparece en el fondo Lo tumban A Clock Se cae René Lo van a molestar A un jugador De Nacional Romero El segundo Del partido Cada infracción En ataque Es minuto Minuto y medio Que Nacional Pierde Entiendo la urgencia Entiendo el pasivo Acepto la impotencia Pero Es el mejor negocio Para el Táchira Que no se juegue Que se detenga siempre Está en el piso Cuevas Cuevas todavía Walter Se pone de pie Lateral izquierdo De Venezuela Ya se recuperó Me preguntan Del banco Al 20 Amonestado El 20 El segundo Romero En Nacional Anota todo Anota todo Todo anota Y el primer Amonestado Machado Ahí está Dígale El señor Armando Don Armando El segundo jefe Penuta larga Para que corra Medina Va Medina Le va cerrando El paso Boada Marcaba Boada Al central La busca Paniguti Marca sin falta Paricio Por el costado Izquierdo Va subiendo Castro Y falta contra Castro Se va al sur Con eso Bien Amagó Amagó Al fondo El rebote Era En Boada Gira Castro Esto debe ser Corner De izquierda Para Nacional Sí señor Tiro de esquina Para Nacional Le va a entrar A la pelota Coelho Y van a cargar A saber Machado Sichero Valdés Romero Y el delantero Medina Sin comando Nacional Méndez Al rebote Tano Y aquí puede estar La apertura Del marcador 33-40 Le mete con efecto Al punto del penal Cuidado los penales Marca hombre a hombre Conjunto mesolaro Le va a pegar Coelho Coelho Y el centro Arriba El arquero Sanjaú Punio de manteca El cabezazo de Méndez Pedía un penal Cuando rebotaba La pelota En el cuerpo De Cuevas Y la va sacando Paniguti Cortaba en camino Rariz Porque le quedaba Al Beto Rondón Este Rariz Que le tiró a Cuevas Lo van a molestar A Kidi González ¿No? O a Paniguti A Paniguti El primero En el equipo Venezolano Citano Jugó la pelota Dejo Paniguti Aprovechó la volada Trató De ganar Un segundito más De esos que hablábamos Lo observó Bracenas Correcto El árbitro Argentino Carioca Da Silva El brasileño Para que forceje Con falta Clarita De Rondón Que no vio Como lo tomaba Su compatriota Sichero El vio Va a jugar Después hay falta Contra Medina De Boada El tiro libre En el medio Para Nacional El partido Comienza a dividirse A friccionarse Y esto desfavorece A Nacional Se divide aún más Se lucha A cada momento Más Nacional quiere forzar Algún error Más que jugar Para conseguirlo Se viene Nacional Espera por la derecha Rariz Va pasándome Machado Que me parezco Una oveja Machado La pelota que rebotaba En el jugador Cuevas Otra vez Valdés Valdés por abajo Llegado a Méndez Hay falta Anterior contra Valdés Tiro libre De Ries Otra vez Atención con Coelho Se precisa a Coelho Lo van a amonestar Aquí en a René Klocker Parece que fue un estado René Sí señor Klocker Mi querido En el segundo En el equipo Venezolano René Klocker El ex jugador De italiano De Chicago Del fútbol De Qatar Y también de Chile Presionando Y presionando Luchando Y luchando Nacional Se va acercando Metro a metro Al área Que ellos apetecen La del arco Venezolano Se prepara un zurdo Que es Castro No lo tengo En los tiros libres A Castro Pero tomó carrera Mendes Para meter el rechazo Por afuera de la barrera Donde está Paniguti El agujero Que deja a propósito Esquiri González A pedido de sacado O Mendes O Castro Debería ser Por trayectoria Mendes Pero Castro Se perfiró Para patear bien Este pibe Castro Que es zurdo Castro Que busca el ángulo Está muy jugado En el palo derecho El arquero Mendes Para justiciarlo Guardo al arquero Sancado Mendes Aperita Por arriba Es gol Castro buscando por afuera Debería ser Mendes Apera por arriba De la barrera Va a tomar carrera Mendes Ahora la barrera Se va a ir encima Con el pide González Que deja el hueco A propósito Llega Castro La barrera Muy anunciadora Para Gustavo La frena Coelho Va a tirar en el centro Van a cargar Los grandotes Toda larga Para que frene Controle Romero Gol 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 De Nacional Que anonino Luis Romero El ex Peñarol Y el exalianza Lima A los 36 Calculaban a los 30 El gol llegó 6 minutos más tarde Nacional 1 Tachira Haciendo la diferencia Es más 2 A favor del Tachira Igual Está ganando Nacional Abriendo la cuenta Del centenario Tano Correcto y habilitado Aunque aparezca solo La pelota que había caído En el área Salió rebotada Sobre medio campo Le pegó a Paricio Picó habilitado Romero Cuando salió la pelota Pata de pecho Pega con zurda Arriba inapelable Vino en diagonal Ganó bien la espalda Romero Buen stop De pecho Con zurda arriba Travesaño Y adentro Esta fue Clarita En el banco de Nacional Ahora Se cambia la imagen Walter Cuando vemos otra vez La definición perfecta Del ex Peñarol Romero Vamos, vamos Grista Ostolaza Desde hace 10 minutos Están calentando Todos los suplentes Y en el banco del Tachira Mucha tranquilidad Piden tranquilidad Se pararon todos Para pedir mesura Rondón Que la va aguantando Se la tiran todas a Rondón Albeto Rondón Se la juega el solitario navegante La tira cerca del área Acomoda Beraza Va a rematar Beraza Espera de frente Para darle Carioca La encuentra Coelho Que la revienta De frente Tiene que ir Cuevas Apurado por Medina Ahora Nacional Será un trueno Hay falta Que el árbitro no ve Lo que no cobró Porque no lo vio Y la va recuperando La izquierda Castro Y se vino Por el segundo Nacional Antes que termine La primera parte Castro contra todos Marca sobre la pelota El jugador Boada La pelota que le va quedando Atrás a Sichero Tiene lugar Por el centro Nacional Vino a Paricio Arranca por la derecha Coelho Va a probar a Paricio Va a patear a Paricio Se la deja Coelho Para un centro de gol Con el revés Coelho arriba Gustavo Méndez Saque desde la valla Para el equipo Del Táchira Que está sufriendo Más de la cuenta Cerca de los 40 El Táchira El Táchira no puede tomar El Táchira no puede tomar Al Chico Castro Número 19 Juvenil Buen pique Encara siempre Por su costado Bielma no puede Vidoglio no llega Cruza la pelota Es la preocupación Repito un concepto Habilitadísimo Romero En la acción del gol A dos goles del milagro Está Nacional Tano 1 a 0 Gana Nacional 3 a 0 Perdió en la ida Cuando hay falta En la mitad de la cancha Contra Spide González Tiro libre para el Táchira Que ahora toma un respiro Spide que no debe apurarse Le dice Parías En el banco Que no se apure Que lo haga con continuo Lo va a manejar siempre Vidoglio Oficio de área en Romero Cuando usted vea De vuelta el gol Dígese en la fuerza Del misil La bajó bien de pecho Y antes que el arquero Achicara Lo fusiló arriba Le puso un stop Como dijo usted Perfecto Esos términos funcionales Que tiene del automobilismo El centro que vino De Vidoglio Saca Sicero Cuando lo estaban cortinando A Paniguti La pelota en los pies De Valdés Pelota larga De Machado Digo disculpen ustedes No Valdés Subía Romero Anticipo De Cueva Que estaba cerrándose Verás Se ha entrado poco En acción Y juega bien Allí está Rondón La va a ubicar Rondón Para Paniguti Pégale como bien primera Llegando Paniguti Va a colocar el centro Paniguti Espera atrás Verás El centro que vino Viera que no da rebote Y se apura Nacional Casi 40 39-42 Ataca Nacional Por el centro Coelho Está libre por la izquierda Castro Que va a trepar Los dos tanques Arriba Medina y Romero Para descargar y tocar Coelho Medina Rompe el juego Boada El efecto es matado Por el jugador Rariz Tanto efecto Que pateó a Paricio Pegaba en Romerito Se vino por allí Medina Cueva Saca que si quiere ganar Apuraba Clóker Y saque de la valla Para el Táchira En 40 minutos Clavados 1-0 Gana Nacional Gol de Romero Tano por ahora Del Centenario Faltan 5 Faltan 5 para que termine La primera etapa Vuelve Rariz A tomar posición Sanjouz Ubica la pelota Táchira Que tuvo la ocasión Más clara En aquella de Rondón Que tras eludir A Viera No vio Lo solo que estaba Paniguti Ahora más que nunca Debe aparecer Y tener un poco La pelota Repasamos los amonestados En el equipo del Táchira Walter Cajero Clóker y Paniguti ¿Quiénes vieron la amarilla en Nacional? Si es que alguno vio la amarilla 2 Machado y Luis Romero Ya te cuento una historia Particular Ahora De Luis Romero Que tiene 35 años 35 años casi Acá estamos viendo el gol Cuente usted 36 Fue uno de los hombres Del Quiqueño de Peñarol Claro Siempre dijo que fue hincha de Nacional Estaba a punto de retirarse Cuando le ofrecieron Jugar en el Tricolor En el Tricolor No dudó Viene de Alianza Lima Jugó con Olbeira Claro Y también jugó en Central La recupera El jugador Rondón Había falta anterior Del futbolista oriental Yo no lo comparto Estaba muy cerca Bracenas Hay tiro libre Para el equipo venezolano Aquel Quinquenio con Cedrés Con el arquero Claudio Flores Por ejemplo De Peñarol ¿Se acuerdan, no? La pelota que va acá en el área Cuando se levante El Beto Rondón Alexander Rondón Tano Le faltan al partido En su primera parte 4 minutos Y está ganando Nacional 1-0 Se esperaba Un gol rápido Se venía cargando Por los costados La imagen de Rondón Romario Acosta Rondón Pudo capitalizar Nacional La única pelota limpia Que cayó en el área Recuperó a Paricio La vio Coelho Lo buscó A Romero El resto Usted recién Lo vio en imagen Maneja bien La pelota parada En la semana El equipo venezolano Ha trabajado bien Esta pelota Veraza Rondón Rondón Y el empate Rondón Mire si no lo trabajó bien Saque desde la valla Para el club nacional De fútbol Qué buena jugada Hicieron Pero qué simple La armaron Cómo trabaja La pelota Ahí la tiene repetida Un pique al claro Con un hombre Que va en cortina De puntina Alguien que aparece Vacío Y queda mano a mano Con el arquero adversario Bravo este Rondón Aquí la frena Cueva Lo apura Mendes Quiere forzarlo Para el córner Mendes Pasa bien Con astucia El zurdo Cuevas Lo estaba tomando De la camiseta De atrás Rariz Interpreta Bracenas Sostenido En la afirmación Por Pezota Y tiro libre Cerca de la bandera Del córner Para el club Táchira De San Cristóbal Esta es la falta Ven ahí lo agarró Perfecto Bracenas 43 está No casi Es un milagrito Que Rariz No tenga una amarilla No por esta acción Sino por suma De infracciones Walter Permítanme un juego De palabras Los futbolistas Estoy muy cerca De ellos Están exagerando Las exageraciones Ya no saben Que hacer Para intentar Que un oponente Sea amonestado Cuando digo central Acerca de Luis Romero Es central español Aquí de Uruguay Está en juicio Con Peñarol Reclama 150 mil Dólares De una deuda Luis Romero Luis Romero Si Tres minutos más Y agrega No dice nuestro hombre La cabina Que nos asiste Permanentemente La pelota que viene Sobre la izquierda Para el gol de Castro Gol de Castro Gol de Castro No, nunca Gol de Castro Un drop Únicamente Rago y Castro Volviste loco Hay saque desde la valla Para el Táchira Mira La oportunidad ideal Para un gol de Nacional Y estar en un partido Fenomenal El segundo tiempo La pelota de Coelho La abre justo Para Castro Que puede seguir Pero bueno Se apuró Le picó mal Y él se apura Él ya había mirado El arco Había perdido El objetivo del área Bielma que la tira Llega habilitado Rondón que sale Como una fila en el área La van a tumbar Lo marca Sichelo Vino Rondón Coloca al centro Aguanta Belaza No puedo sostenerla Y muy apurado Saca Nacional Sobre la derecha Con Aparicio De frente vino Cueva La juega al medio Machado que la va a regalar Maneja la pelota Volviendo Paniguti En el centro Está Bidoglio La perdió Bidoglio No le avisaron Que estaba Coelho Y apuró Nacional Para el gol Pelota profunda Para Medina Ganó Medina Cabezo al aire Contra Boad Y la saca Bielma Lateral En la olímpica Lateral de Nacional Que no ni no Falta un minuto Y tres más Que se agregan A la primera parte Con el gol De Luis Romero Está ganando Nacional No va a ser En el centenario Y no le alcanza Le faltan dos goles Para ir a penales Y tres limpios más Para pasar definitivamente Y jugar la próxima semana En el Morumbi Frente a San Pablo Lateral Que vendrá De aquel costado Con el jugador Castro Subía Romero Medina Pegó en Clock El que salvó al Táchira Y también daba en Cuevas Si no pega en Cuevas Estaba el segundo gol Del partido No la puede dominar Por allí Castro Falta contra Castro Tiro libre Para Nacional Que va a cargar Con otro centro Al área La va a poner Sicero Que no va Le va a entrar Ahora lo va a esperar A Sicero Le va a entrar La pelota de Zurda Finalmente Castro Esta no se va Sicero En el juego De llaves y piquetes Nacional está inclinando La cancha Seis manda Nacional a cabecear Porque también está Gustavo Méndez La espera Romero Pelota para Romero Sube bien Elma Salvará el córner Bidombio No podrá Hay tiro de esquina Para el Club Nacional De Fútbol Que en 45 y fracciona Dos minutos Diez segundos Del final En el primer capítulo Quiere el segundo Para irse al descanso Con la aventura Con cierta posibilidad De no ser milagro En el segundo tiempo El centro que vino De Coelho Gol 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 De Nacional Que no ni no Valdés de cabeza A los 46 Un gol clave Psicológico Un gol De psicopedagogo 2-0 Gana Nacional Cerrando la primera parte En el centenario Un gol casi del vestuario 2-0 Le gana Nacional Al Tachiratano Ahí tiene La pelota de Coelho Valdés que sube Por una escalera Imposible contenerlo Se elevó muy bien Nadie pudo tomarlo La cambió de palo Aterrizó en la base Del izquierdo Como marca Juan Esto es Psicológico Si el Tachirat No toma un poco De cuerpo Será arrollado Ha hecho poco El equipo venezolano No ha podido hacer pie Todavía En el banco Del conjunto Del Tachirat Cuando se va Terminando la primera parte El festejo De Valdés Que hizo el gol de cabeza Y la alegría de Viera 46-23 Todavía le queda el partido Un minuto 20 De su tramo inicial Walter Silencio En el banco Del equipo venezolano Valdés Es de las inferiores De Nacional Jugó el torneo Preolímpico Sub-23 El árbitro Cobra un empujón De rondora Y tiro libre Atrás para Nacional Tano Como la ves Para el segundo tiempo La veo Jorobada Pele aguda La veo mal Porque hay Jugadores que no aparecen En el Tachirat A ver Caso Beraza Por ejemplo Llega Coelho Firme Para trabar Coelho Clocker al corner Ha perdido la línea El Tachira Está navegando Contra la corriente Hay tiro de esquina Con Coelho Tano para Nacional Que te va a terminar La primera parte Quizá con un tercer gol Que le dé la tranquilidad De los penales Por ahora Te decía en la media hora Que metro a metro Nacional iba ganando Infracciones cada vez más cerca Lo ha desbordado En 47 O Medina Final emocionante Final emocionante en la primera parte Nacional 2 Romero y Valdés 0 Tachira No le alcanza Nacional Pero está tan cerca Que ya no es milagro Podría ser historia En el segundo tiempo Tano Está un gol No jugó bien La ocasión más clara La tuvo Rondón Cuando le pegó Y tenía Paniguti solo Pero En 10 Acertó dos centros Lo desbordó Y ahora Rezar el Tachira Hagamos la pausa Y volveremos con el Tano Waltre y todo el equipo A Montevideo Nacional 2 Tachira 0 por Fox Estamos de vuelta A la cabina 11 Del Estadio Centenario Ya está Nacional en la cancha Waltre Con alguna modificación En el equipo oriental No hay modificaciones En el Nacional Dominó Esperando por el Tachira Tenía por allí un dato Que puede entrar El Patón González Con el número 3 Que es un central Deporte gigantesco Estuvo calentando Todo el entretiempo José Francisco González Ya te confirmo Si ingresa Cuando comienza Este complemento Te quería contar un dato 20 alcanzas pelotas En el Estadio Centenario Y además A estos Le sumaron 12 futbolistas De Nacional De las divisiones inferiores Es decir Que va a haber 32 alcanzas pelotas En este segundo tiempo Muy bien Usted ya vio que dice Que falta un gol Y que la pelota Debe volver muy rápido Usted se refiere a eso No en general Miren atrás del arco Una multitud Cuando marquen el tercero Si lo marcan Van a desaparecer Este ejército De alcanzas pelotas Lo de González Estaba en los planes Del Táchira Tenía un golpe Un pequeño desgarro En la zona lumbar Estaba reservado Estaba en duda Es el hombre físicamente Pero le pegó al arco Cuando estaba Paniguti Para meterla Se paga caro Queda una etapa Nacional No está en la zona lumbar No está en el gol Con esa lumbar Con esa bonita camiseta Feudo Va a comandar la línea de fondo Bielma va al medio Sube Bielma Sube Bielma Va a poder subir González Tiene que aparecer Veraza Lo necesita El Táchira Va a pitar Bracenas Besota Que va a dirigir El clásico argentino El domingo Ante boca River Va a marcar El ataque Del Táchira El señor Herrero Hará lo propio Del otro lado En la olímpica Con el ataque De Nacional Todo preparado Segundo tiempo De antevoltaje Se juega En Montevideo La sacan Con pietro de trabajada Para buscar arriba A Romero Para que anticipe Y devuelvan La banda derecha El jugador Boada Marca Bielma Que la tira afuera Bielma pasó Delante de Boada Como medio campista Ahora lo que decía El Tano Para que González Sea central Lateral para Nacional Se apura rápidamente Sin Chero Que la mete en el área Va a devolverla Boada No la encuentra Pidoglio Este es Coelho Que metió Las dos pelotas De gol Para los goles De cabeza El primero Con el pie Por supuesto De Romero El segundo De cabeza De Valdés Venía insistiendo Para devolver la pelota Boada Gran pelota En la derecha Para que llegue A Paricio Se pierde afuera El balón Y ahí saque Desde la valla Para el Táchira Que entró desconcentrado En este arranque De la segunda mitad También jugada De Aparicio Para Méndez Y el toque abajo Ahí lo tiene Méndez Que pica Nacional acostumbrado A esperarla por arriba Desperdició Este bocadito Por abajo Era cuestión De encarar Y empujarla Saca Sánchez Tiene que subir Beraza Corría Rondón El raba Sichero Pelota del tornillito Viera Sale Viera Por la banda derecha La está pidiendo El futbolista Valdés Que hizo el segundo gol Del partido Y de cabeza Allí la mete Rariz Disculpen ustedes No Valdés Pelota larga Profunda Para dársela A Romero Subía Castro La saca Boada Interpreta el juego La derecha Bielma Estamos por Fox En vivo Para toda América Disfrutando de la Copa Toyota Libertadores Dos goles Se hizo Nacional Un gol Está debajo De Tachira Y con un gol Más limpio Nacional Va a los penales Con dos goles Más limpios Pasa a jugar Con el San Pablo La próxima semana De Rondón La hizo bien Medina Centro para el gol De Romero Devuelve finalmente Cayéndose El futbolista Patón José González Y allí de Zurda La va metiendo Cuevas Regala la pelota Y siempre vuelve Para el arco Que defiende San Jautano No sé si puede aguantar Así el equipo venezolano Veraza le pidió A Cuevas la pelota Este la dividió Claro Veraza pide Pero después no la aguanta Vielma Vidoglio Corre Rondón Anticipado por Sichero Perdía Rondón La mete a Paricio La pana en el pecho Coelho A que corra Por la izquierda Castro Marca de tiempo Espiri González Centro de Castro Que vino La saca el patón Y después la devolvía Clocker Perdonan ustedes Con un apósito En arco Supersirial Derecho Regalé Clocker Walter El jugador argentino Sí, sí 1.85 Buscó altura Con el recién ingresado El más alto Del Táchira El lateral Que ya vino De Sichero Romero que la baja La levantan Para el gol De Méndez Y el arquero Sánjaus Que ahoga El grito De gol en el estadio Tiro de esquina En la derecha Para Nacional Que en menos de 3 minutos Tano está a punto De gatillera el tercero Por afuera Méndez Primer palo Había tapado Una Castro Ahora una Méndez Me refiero Al arquero Sánjaus Va un zurdo Porque la quiere encerrada Por eso cambió Méndez Ven, allí se va a cerrar Va un zurdo Que es Castro Méndez dejó La posición Y fue al área El centro Para buscar a Sichero Sacaba a Klocker La busca Coelho Fuera del área Lo marca Bielma El centro Que vino Habilitado Méndez Que malmarcaron Rondón Se la sacó Se la sacó el jugador De Nacional A su compañero Rari No se puede creer Y en el medio La mete Beraza Hay mano Intencionada De Aparicio Rondón Que recibe un impacto Ataca Beraza Por la izquierda Vino trepando Spide González Devuelve A la pasada Valdés El árbitro Pitti Marca una falta La mitad De la cancha Para el Táchira Que respira Por lo menos Un minuto Tano En 3.33 Nacional 2 Táchira 0 Por ahora Se clasifica Pero falta Un montón Más de 45 Está ahogado Cuevas Cuidado Un feo golpe De Méndez En el esternón Bajo vientre Y zona De esternón Estaba cerca Bracenas Me parece Que era para Tarjeta Ahí lo están Presionando Sobre la zona Del diafragma Para que recupere El aire perdido Se recupera Cuevas En los bancos Walter Primero con el banco Venezolano Y luego con el de Nacional Todos hacen anotaciones Los dos técnicos Muy cerca De la línea de banda Atención Costaraza Le pide mayor movilidad A los suplentes Para realizar Alguna modificación Repasamos Suplente de Nacional Antes del tiro libre Para los venezolanos Por favor En el equipo oriental Arviza Bonilla Leite Sosa Con Melo Guerrero Va a patear Veraza Este le pega fuerte El argentino Se anima de allí El otro día Pateó en Venezuela Y anteriormente Contra River También lo hizo De 3 cuartos Mirá que son 40 metros Para patear Veraza Una quimera El remate Fue despide González Tan rápido El remate Como alto Saca de la valla Para Nacional Tano Llegamos casi a los 5 2-0 Gana Nacional Altachira Una actitud voluntarista La de Veraza De 40 metros O alguno más Farías que mira Técnico Como está don Armando ¿No? ¿Qué pasa con Farías? Ahora manda a calentar A todos los suplentes ¿Quién son? Que restan Son Morales De Pablo Chirinos Walter Cermatén Jarrín García Y Osvaldo Brondo Repasamos a molestados En Nacional Que son 2 En Nacional Machado Y Luis Romero ¿Qué le está Chiragualter? Cocloquer El otro molestado Era Paniguti Que ya no está La meten Para que devuelva José González Saca el patón En el medio La pelea Carioca La frena Carioca Reviente No más Si quiere ganar La saca Buscando a Rondón Aguanta la carga De Valdés Aguanta bien Rondón Perdía Rondón En el medio Había falta de Rondón La pelota es impulsada Por Castro Después por Machado Que se la deja A Gustavo Méndez El chueco El más certero De la cancha Es Coelho Ya pasa por la banda derecha Rariz La pelota para Rariz Coelho Que es interceptado Sin falta por Vidoglio Insiste Gustavo Méndez Va a tirar el centro Al área La picaron Para Coelho Frenó de pecho Va a girar Y le va a dar Lo marca Bielma La saca corta Bielma La busca Metiendo Cuevas Mete con todo Coelho El centro que vino De Gustavo Méndez Le robó el patón Y se lo pierde Romerito Porque no pensó Que le iba a errar El patón a Boada Boada pues Se ha salvado Tachil Así no creo que aguante Este equipo Lo están matando a centro Por eso marcamos Que Berasa no aparece Y debe Y debe Debe tener la pelota Debe aguantarla Ahí está Romero Que nos llega A parte nacional Mejor los envía Hablábamos de Tam No van a la bocha Van fuera del segundo palo Y ahí O Romero O Medina Preocupan Sube en el medio Coelho Siempre Medina Estamos por Fox En vivo Disfrutando de esta Copa Toyota En su último día De octavo de final Luego llegará El turno de Cruzeiro En Belo Horizonte Frente al Deportivo Cali Posteriormente Once caldas En Manizales Contra Barcelona De Ecuador Lateral que hará El futbolista Venezolano Sichero Mete largo de brazo Lo están tomando Sin falta Medina Tira el córner Boada Tiro de esquina Sacó Boada Tiro de esquina Para Nacional El árbitro está cobrando Algún offside Tal vez Levantó la mano Herrero Del otro lado Tano Por eso ahí Saque indirecto En el fondo Para el Táchira Estaba tapado Estaba tapado El señor Bracenas Había una convención De jugadores Ahí, ahí Cuando le gritó El tapón Levantó la vista Y vio la bandera arriba Castro, Castro adelantado La bandera Del señor Herrero Castro estaba Fuera de la línea Levanta la mano El árbitro Bracenas Sacará el portero Sandhaus Buscando cruzar La mitad de la cancha Sube Sichero Se prepara Machado para devolver En el medio Gustavo Mendes De la busca siempre Medina Marcado por Vielma Lo empujan Y hay tiro libre Dijo el árbitro La falta fue de El futbolista René Clocker Hay tiro libre Para Nacional Se apura Coelho Toda larga para Romero Salta Romero Devuelve En aquel lado cueva Le erraba Carioca Se va a poner de pie El brasileño Aquí está Bidoglio Está perdiendo la pelota La divide demasiado Para mi consideración El Tachi La pelota profunda Para Rondón Se viene Spidey González Va arrancando Spidey Va trepando por allí Beraza Alto remate El número 2 Vielma Disculpa usted No Beraza Una muy buena contra Muy buena El Tachira no se dio cuenta Los metros que tenía Porque Nacional Se juega por el gol Que le falta Para ir a los penales Mire que pelota De González Para Vielma Aparece solo Se apura en el remate Un gol del Tachira Le da esto Un clima Que usted no imagina Se va Nacional Traba y gana El jugador Clocker Va por la banda izquierda La pelota para el joven Fidi González La Fide Cuevas La saca Spidey Rebotó en Méndez En la Sinapur El zurdo Cuevas Este Gustavo Méndez Internacional Jugando Uruguayo Calcula el Vicenza Por ejemplo Entre algunos equipos europeos También en el Torino Vos sabés que a lo largo De su carrera Luis Romero Tuvo muchos problemas En la planta de sus pies Ahora te cuento algo Se venía Rondón Se venía Rondón Se acaba Sichero Lo llama Rondón Lo llama Rondón Lo llama Bracenas Amonestado Alexander Rondón El goleador del Tachira En la Copa de Dios Porque dijo Esta es la silla eléctrica Aquí me parten en cuatro Saco Iván Setti Ya los liquidaron Me van a liquidar a mí Diez minutos casi Aquí me hacen chorizo Dijo Rondón El bueno Ese que vende atrás El Catibele Ese buenito Se puede decir Porque no se llega El que vende El galleguito La pelota Que le va quedando A la gente nacional Daba en el futbolista Romero Y hay tiro lateral Saque lateral Si se dice Pons Para el equipo de Venezuela Sin apuro Ahora Cuevas Por abajo todo tranquilo Con Farías más calmo Ya está Walter Más calmo El técnico venezolano Otro amonestado A ver A ver Va con la amarilla Cuevas es Con pasarle la pelota A su compañero El número 17 Pero muy infantil El arbitraje Del primer tiempo Fue óptimo Por parte de Brasenas Que no se descarrile El segundo Porque La demora Chiquita De una pelota pasada Drede Es menos grave Que algunos golpes Que pasan de largo Cuidado Ahora Castro Que insiste Se perdió Por un costado Y saque de banda Para el Táchira Se hizo con Bielma Te quería contar Que desde hace muy pocos partidos Luis Romero juega Con plantillas Así Sí señor Y este es el estadio Con mayor cantidad de partidos En la historia De la Copa Toyota Libertadores Históricamente Bielma con el lateral Corría Veraza Empujaba Veraza A Valdés Corner Corner Tiro de esquina Para el Táchira Se confió Valdez El autor del segundo gol De la noche Y de cabeza Para Nacional El partido está 2-0 Para el equipo oriental Que le falta un gol Para ir a los penales Con otro más Con dos más Pasa directamente Para esperar Jugar con el San Pablo La próxima semana En el Borumbi Le va a entrar la pelota El argentino Veraza Van llegando Del lado opuesto A la pelota El patón González Mandó 5 El equipo venezolano Sube el patón La baja el patón Devolvía Valdez La revienta Castro La frena Medina Ya pica a su lado Coelho Se la lleva el Chueco Buscando la falta Acompaña Castro Este Castro fue y fue Y va a devolver Quiero creer el patón Pero Castro La amaga Y va a pasar de largo El patón Amaga Castro Y pasa el zurdo Pega en el patón Ahí saque el lateral Para el equipo venezolano Imaginé que Coelho Iba a jugar la contra Hacia la derecha Sí, podía haberla metido Era la zona Donde el Táchira Estaba despoblado Vino aquí Por este sector Donde sale el lateral Y Táchira Tenía como bloquear Discusión de Clocker Con un alcanza a pelotas Y ya van a empezar Pelota profunda La tira el córner Boada Lo va a cargar de centro Nacional espalda De Boada Y de Clocker seguramente Tiro de esquina Con Coelho En el costado izquierdo En 11 minutos 53 En 12 minutos clavados Ahora se van a cumplir Para Nacional Pelota quieta Que va a caer De la banda izquierda Con el chueco Coelho Que le va a abrir El punto del penal De arriba a debajo Lo quiere esforzar Nacional Para ir a los penales Un gol más Van a los penales Dos más Pasa directamente Para esperar con San Pablo La próxima semana En el Morumbí Centro de Coelho Rebotaba en el patón Que si quiere ganar Reventó finalmente La pelota carioca Hizo poco carioquiña Le va quedando Valdés La mete Valdés Todos habilitados Todos los que parten De atrás habilitados Y este hombre Parte de atrás Y este hombre Se llama El zurdo Castro Que no es el Ronia Pegaba la pelota En el futbolista González Y en la izquierda Otro córner Que renace La esperanza de Nacional Nuevamente va a repetir Coelho Y va marcando Al palo Veraza Va libre la pelota Bidoglio que no toma Y el patón que no toma Que raro que no toma El resto toma Hombre a hombre El centro de Coelho El cabezazo Fue de Medina No de Sichero Disculpen ustedes El venezolano Apenas afuera Se salvó Del equipo de Táchira El hombre más alto En este campo de juego La pelota de Coelho Por detrás de todos Se eleva Sichero Creo que llegaba El arquero De cualquier manera Otra aproximación Peligrosa de Nacional 1'93 Sichero Ustedes saben Que hace muchos goles En la práctica Pero le están hablando Del plantel Porque no convierte En los partidos No tiene goles En el máximo torneo continental Sichero Sichero Pero en las prácticas Muchos goles de cabeza Algo que llama la atención Se apura Coelho La frenaba Romero Lo va Cocinando a fuego lento Nacional Valdés que pasó Corría por allí Medina Acompaña con el movimiento Cuevas Va a ser una macana Cuevas La hizo rebotar Hizo una macana Nomás Cuevas Le va quedando El varón a Rariz Que se va al piso Y la va recuperando Ahora sí El zurdo jugador De Venezuela Insiste Cuevas Marcado por Rariz Pelota profunda Para el polvo de Rondón Corre Sichero Va a devolver Le pifia La pelota Sale Viera La revienta El arquero de Nacional Todos vuelven Y la va a tocar El jugador de Nacional Pero este estaba habilitado Que Romero Por eso saca en el fondo René Klocker Pone el cuerpo Cuevas Lo marca Romero saca El futbolista Cuevas Le queda para Méndez Se la va a tirar profundo En el costado izquierdo A el futbolista Coelho Pasa Méndez Ahí falta de Méndez Que empuja Tiro libre para el Tachir En el costado izquierdo Levantó la bandera Herrero Tano Ahí tiro libre Directo Para el club venezolano Bien Herrero Y bien Méndez Aunque aquí cometió infracción Ostolasa Lo tiró a la derecha En la segunda etapa Es más La función natural de Méndez Que había arrancado su carrera Como lateral Después como volante Por la derecha Hoy estaba jugando adentro Ahí no pesaba El Tachir asiente mucho En la salida de Paniguti Indicaciones para Bielma Del señor Farías Walter Le grita Si le pide orden Observen las banderas Y los banderines De los corners Hay un fuerte viento Que favorece a Nacional Ataca Nacional Devuelve Boada Pelota que se pierde Por la última línea Saque de la valla Para el club nacional de fútbol Recuerde que el próximo domingo El superclásico Se vive por Fox 14 cámaras Un despliegue técnico Y periodístico Casi imposible de empardar Desde las 11 de la mañana Fox por noticias Las 12 señor Miembros Su última palabra La 1 de la tarde Bacalla Araujo Y Lieberman Para minuto 0 Después nos pegaremos Modestamente para la Argentina Solamente con Germán Pavlovsky Para hacer minuto a minuto El partido El partido en la radio de Fox Y para el resto de América Seguramente usted verá El clásico En vivo Posteriormente Varsky Para hacer minuto 90 Y después Fernando Llegará con su última palabra Y esto sigue Para el noticiero Y termina La última palabra Remate de Méndez El arquero que la toca al corner El remate de Méndez El arquero con la mano Se dice cambiada Pero no es ortopédico Lo voy a decir así Porque es futbolístico el tema Mano cambiada Lo tira al corner Con la mano invertida Ahí está el remate de Méndez Era una acción de otro partido Salió de una gambeta Y le metió un derechazo Espectacular Muy bien el arquerito Se preocupa el Táchira Va a levantar Coelho El arquero que no sale De aquel lado iba Sichero Corrió la pelota Sichero Marcado por el patón Se cae solo Sichero El patón que lo va a marcar Le da una mano Pega en el Sichero Caba en el patón Tiene la espina para Nacional Será una tromba El equipo tricolor Desde la derecha Un zurdo Por eso va Castro Para que se cierre Y casi sea olímpico Romero Marcado por Clóquer El patón que no tiene marca Está con Machado El 17 Cuevas La levanta Castro La pelota con el efecto En contra del arquero Sanhaus Para el otro lado Salvará el corner del patón Ha salvado el corner El futbolista Bielma La tira Bielma Rondón se lo está comiendo A Paricio Ahí lateral Para el Táchira No puede aguantar La pelota arriba A Rondón Porque le llega poco Y además lo están marcando Lo están citando muy bien Otro acierto de Ostolasa Le puso la marca de Aparicio Cuando Nacional Está jugado arriba Aparicio es el más rapidito En Nacional Incluso mejor Y puede anticipar Y bloquear a Rondón Que repito Está golpeado Ablandado Con un montón de golpes Y sin nadie Para descargar Porque Beraza Sigue ausente Busca un gol más Nacional Que le dé El tránsito A los tiros Desde el punto Del penal 2-0 Gana Nacional Tiene que aguantar Y asediar Con muchos corners El equipo presionó La mete Coelho Arriba Sanjaus Que dudó Nota que se fue Cuando la quería levantar Del otro lado Sichero Y a Isaac Que desde la valla Con Sanjaus Han pasado Los primeros 17 minutos Riesgosos Contra Táchira Y Nacional No la pudo meter todavía Es exactamente igual Que la primera etapa Hay un par de modificaciones En Nacional La posición de Méndez El destino Que le dio A Rondón Con la marca de Aparicio Y después Buscar y buscar Ante un equipo Que como en la primera etapa Está superado Por el rigor del partido De la mejor De la mejor Al milímetro De Melina Boada casi comete Una macana Walter Sí Hay un clima Copero impresionante En el estadio Ese tenado Recién con un colega Lo comparábamos Con el del hipódromo Los 100 metros finales Ah, usted sabe de esto ¿No? Algo Sac Que si quiere ganar Sac a Sichero El patón Que va a ser absorbido Y desbordado Ahora por Medina Y lateral Para Nacional Lo va a apretar Nacional Le va a ser el tercero Así No puede aguantar El equipo de Táchira Tano La teme que hará Coelho Walter le habla Del final de 100 metros El hipódromo Porque es cabeza a cabeza Y aquí es cabeza a cabeza El partido O no es cabeza a cabeza Acá por una cabeza Está ganando Táchira Aunque sea por medio Nacional se conforma Con hocico y bandera verde Con lo que venga Y él sabio la tiene toda completa Una de las bajas de Nacional En la primera fase Fue el Camerunés Anguá Benoit Ya te cuento Lo que le pasó al pobre Me gusta Benoit Tiene malaria Fue a jugar con su selección Al África A Malí Lo picó un mosquito Y Y no se dio la vacuna Contrajo malaria Aparentemente no Se está recuperando para Ya no puede jugar más la copa Porque fue dado de baja ¿No? El centro que vino Anticipo Un Camerunés fuerte Anticipo Del futbolista Carioca Allí está el brasileño Carioca La tiene que sostener La tiene que aguantar Como puede Bidoglio Tocaba el Táchira Ahora se hace fuerte Con la pelota Con cueva Pico al vacío Spide y pelota De Viera Que va a salir jugando Sobre la mitad de la cancha Viera Otro Camerunés Que tiene Nacional En su plantel Es Alain O no Con Con, sí Ya te cuento Iba a ser titular Con la copa El amor le jugó Una mala pasada El amor El amor a veces No es tan divino El remate que venía De Romero Medina Marcados a Ale René Clocker ¿Qué pasó con el amor Del King Kong? No, se fue a casar a París Se encontró con su novia En París para casarse Y no le gustó nada El cuerpo técnico A partir de allí Perdió la titularidad Había pescado una veraza Pero la habilita González Demasiado adelantado ¿Qué cosa eso De la malaria, no? Ah, sí Porque es un virus Un mosquito Que normalmente Le pica al occidental Claro No tanto al africano Que tiene más El anticuerpo natural Claro, el óptico Eso es raro Es una de las tantas fiebres De los países tropicales Que justo le haya dado Un caberunés Nadie es profeta En su tierra Nadie Atacará Nacional Otra vez de la banda derecha Aguantará el Táchira Le quedan 25 más 2 o 3 4, 5, 30 En total Y con toda la furia Le digo Y es una tromba nacional La lleva Méndez El rebote Devuelve el patón González El chueco Coelho Tijera de Karateca Subía Castro La va a sostener allí Bielma Que la va a sacar arriba Lo más rápido que pueda Tano La juega para él Bielma Se confió Bielma Trabo y la tiró afuera El hombre a París Que rapidito Lateral para el Táchira Tiene razón Ahora va a ser Un saludo de la pelota Mirá por Tener la Bielma Consiguió un lateral Juan decía Juan decía Aguantará Yo la tiro a la cancha De misiones Que está cerca de acá Pero vuelve Sabés qué pasa O al Parque Francini El Parque Rodolati El Táchira está a Merced El Temes y Nacional Se ilumina Como en esos Minutos finales De la primera etapa Se la mandó al Clínica Mira el tiro por arriba De la Olímpica Que la cace en el Clínica Alguien que esté con lucidez Que le guste el fútbol La pelotita La frena boada Lateral para Nacional Cae en su propia impotencia El conjunto venezolano Y no hace más Que agigantar un Nacional Que no tiene más que esto Pero que el rival No le opone gran cosa Sacaba Bidoglio Aparicio Libre está Bien habilitado Medina La busca Coelho La deja corta Cuevas El gol que se está imponiendo Con Romero Lo trabaron y la falta De Carioca Contra Romero Me hace decir que veo Que fue a la pelota Pero tocó el botín del rival Por eso le digo que Si no hay intención Bueno Pracenas es el que juzga El que juzga Otra vez la acción repetida Dramático Se va Romero Se va Romerito Ingresa Déjenme llamarle Marquez Sosa Rubén El exínton Lo decía el marquisito Jugó en China Y los futbolistas Lo tomaban como maestro Para patear tiro libres Incluso los dirigentes Del club donde estuvo Lo llevaban a dar clases A los chicos de Dimisiones menores Ya está Rubén Sosa Yo recuerdo Un gol de Carbonari En el torneo argentino Cuando entró contra San Lorenzo También de cambio Para un tiro libre Hizo el gol Se fue Romero Pobre Romero Dijimos Pateó contra un árbol Muy dolorido Romero Todo Se le cayó Estaba en el juicio La acomodó El zurdo Rubén Sosa Tomando carrera Como un rugby Déjame que yo le doy No está Calentado el hombre En la jerga De la preparación física Entró para patear Calza la pelota Sosa Dio en la cabeza De alguien del Táchira Creo que fue Clocker Finalmente La va buscando Coelho Se esfuerza Coelho Espera subir Castro Se la va a tirar a Coelho Marca en la zona Bien La tiró arriba No hay nadie para picar Está picando Spide Está corriendo Desesperadamente Veraza Llegará primero la pelota Para devolverla Valdés Lo acompaña con el movimiento Valdés Pasó de largo Spide Se apura Nacional Ya pica Sichero Y por la derecha Se vino empujando En aquel costado En la troya Como dice el Tano El jugador Sosa Sacaba de zurda Clocker Le quedó la pelota Gustavo Mendes Le cometen falta Mendes El árbitro está cobrando Lateral Para el Táchira Llegamos a los 25 casi Y el Táchira Está a un gol Del milagro Nacional a un gol De la hazaña De los penales Los dos están en gol Los dos están desesperados Los dos juegan muy poco La diferencia Nacional sigue empujando más Ataca Paricio Offside Medina El San Pablo Los espera la próxima semana En el Morumbí A Nacional Y por ahora lo espera el Táchira Pero faltan 25 tremendos La gente de Táchira Tenía Hasta el día de ayer Apertura aérea Para Rosario O San Pablo Hoy por la mañana Devolvieron la de Rosario ¿Qué pasará con la de San Pablo? Ah Solo el final se sabe A Paricio Habilitado Sosa Sí o no Sí o no Sí o no Gol de Rubén Gol de Medina Medina Rubén Que pase Rebotó la pelota En el jugador Clock quería el tiro de esquina Entonces para Nacional Qué pelota larga Le metió el Marquecito Sosa Yo pensé que pateaba a Ero Por lo menos se la daba corta Medina Es lo que creció Medina Medina dijo Le pega Sosa Sosa sin aire Cambió de palo Usted dijo No precalentó Zurdazo de Rubén Sosa Con un efecto magnífico Sanhau Que cabecilla la nuca De un compañero Manoteó la nuca Y esto es bravo Se acaba por una banda El jugador Bielma Y nuevamente Ataca Nacional Buscando la hazaña De los penales Nacional Con un lateral Que es un córner Con las manos tan potentes Y los brazos Que tiene Sichero Este llega al punto del penal Uno peina Y el otro la mete Está esperando por atrás de todos Para que la peine Sosa Está llegando Méndez Arriba Medina No vale Lo cargaron al arquero Sí, sí Pero estaba bien hecha Te digo Lo cargaron Lo cargaron Lo abusaron No sé si lo violaron Pero Ha sido mal Ahí no fue Porque dentro de Ahí, exactamente Se veía La cien repetida Le viene el número 14 En Táchira Lo han hecho flamear Como la bandera Sí Tienes el número 14 Mi querido Walter Pedro Javier De Pablo Ah, De Pablo Ingresa generalmente En los segundos tiempos Estaba ese muchacho Un medio campista Para dar una manito Primer cambio Sí, señor Sacaba atrás Machado Devolvía Tirándola por una banda Boada Ya vino el lateral de Castro Ataca Nacional Lo quiere profundizar No se pone nervioso Nacional todavía No ha perdido la calma Esto es buen síntoma Para el equipo oriental Se apura Veraza Pica Rondón Le gana la espalda Rondón que la baja Por allí Spidi Spidi contra Sichero Que dudó un montón Vino Spidi Amagó Nadie por afuera Va a probar Llegando Rondón Marcó muy bien Para devolver la pelota Valdés Y ahora la saca París El gaucho Lo anticipa Boada A Coelho La tiene que bajar De allí Cueva Sube Bidoglio Se la deja corta Spidi Por afuera puede jugar Bielma Que tiene muy buena técnica A veces se confía demasiado Toca Bielma Y después la juega el medio El Marquesito Sosa Va al piso Barre Y se queda con la pelota Coelho Se la van a robar Se apura Bidoglio Va de frente Spidi González Busca un gol En el conjunto de Táchira Para dar tranquilidad Rebozaba la pelota En el medio Gustavo Méndez Ataca el Táchira Se vino Cueva Se va cerrando El equipo venezolano Toca Spidi Se hace fuerte con la pelota Ahora Cariú Campeón brasileño Matira sobre la banda derecha Siempre espera Bielma Que la domina Con mano inintencionada Fugó Bielma Para Beraza La saca Sichero Táchira pagaría 100 barriles de petróleo Tranquilamente Para poder tenerla Un ratito en el medio La zona que mejor le rinde ¿No? Bielma que la tenía Estamos por Fox en vivo Desde el Centenario Nacional 2 No le alcanza todavía Táchira 0 3-0 Roja directa Roja directa para Paricio Para el número 5 Patadón sobre Bidoglio Que macana Nacional Mirá como lo agarra Machado Le dice Vos estás loco No vas a dejar afuera de la copa No ves que la plata que perdemos El prestigio Muy bien Bracenas Octavo expulsado de Nacional En 8 partidos de Copa Toyota Qué bárbaro Cómo perdió la Chaveta El pibe a Paricio Cómo lo agarró del cuerpo Ahí la tiene Ahí la tiene Codazo, codazo Rodilla y codo Codo, codo Rodilla y codo Es lamentable Porque una patada se puede bancar Pero un codo Yo primero vi la rodilla Ahora en la reiteración Veo que abajo hubo rodilla O sea Le hizo menisco Y muelas de juicio Claro Con la pierna le hizo menisco Con el codo Con el codo Vuela de juicio Ya había sido expulsado Frente a Independiente A Paricio Es el gran déficit de Nacional Durante toda la temporada Tengo que controlar el Vasco Stolasa Muchos expulsados también En el torneo local Claro Y en San Cristóbal 2 Aquí lo tenemos Tremendo impacto Con el codo derecho Abajo con la rodilla Arriba con el codo Ahí está Bidoglio Tomando Su arco Superciliar Donde impactó Campista Que tiene el Táchira Para ingresar Walter Se va a ir González Se va a ir González Que curioso Perdón Walter Perdón Juan Apenitas Le llevó la pelota Al medio Tres minutos Generó este exabrupto De Aparicio Y esta pausa Porque hasta el estadio Se aplacó La imagen de Ostolasa Cuando se fue a Aparicio Y lo miró Me imagino No le dijo nada No Castro Biel Pierde Biel Se apura Castro Sacará el lateral En la banda izquierda El jugador machado Antes la variante En el Táchira Mi querido Walter Cajajero Quien se va Quien entra Ingresa con el número 14 Pedro Javier de Pablos Se retira con el 11 Johnny González Ha corrido kilómetros González Corrió por él Por Johnny Por Spiri Por todos Los goles de Nacional Llegaron después De los 40 minutos De la etapa inicial 40 y pico Y 46 Y ahora no puede hacer Un tercero Cuando ya superamos Los 30 El centro que vino Para buscar a Medina La saca González Le va quedando Para Beraza Va a asociarse Con Biel En el costado derecho Ataca Rondón Que se equivoca Devuelve Sichero Le queda la pelota Gustavo Méndez Espera Sosa De medio punta Lo anticipa En la mitad de la cancha Carioca Y falta de Coelho A destiempo Y hay tiro libre Para el Táchira Que quiere hacerse fuerte Con la pelota Quiere demorar Para que Celestino Partió a su favor Coelho bajó unos metros A tomar la posición Se vino Cueva Se vino Cueva Le espera Rondón Allí está Alexander Le error a la pelota Está muy apurado Rondón El que marca atrás Es Machado Sí, algo más Allí la tiene Coelho Lo superan a Cueva La para el sur Dos Osa La pelota de Vilogria Son los mejores minutos Del Táchira No puedo decir Perdió el temor Sí, divide mejor La pelota Había un fuera de juego De Medina Nacional todavía Siente el shock Producto del exabrupto De su volante Aparicio Queda poco Por ahora la victoria Es del Táchira Porque estamos hablando De clasificación Y no de resultados parciales Una atención de la gente De Cativele Que trae Unas hamburguesas fenomenales Con la cebolla Que a usted tanto le gusta Que a mí no me gusta Me va a volver loco Esta noche Pero no importa Comela Acá hay una con tomate No, yo no la como La de cebolla es mía Listo La de tomate es suya Y la del primero Es del Táchira Ahora porque se vino A toda marcha Verás a Opsaider Rondón Hay tiro libre Indirecto Atrás para la gente De Nacional 34 minutos casi Nacional 2 Táchira 0 Estamos en vivo Por favor Luego llegará El turno De Cruzairo Cali Se desespera Nacional Hay que elegir La figura La señora Claus Nos dice Tiene la figura Es muy difícil Usted tenía Coelho Como pasador Había pasado Dos balones Providencialmente Óptimos En un partido Donde Nacional Fue tan Presionante Como oscuro La cuanta González Le doy un minuto Para que me lo diga Me da 3 minutos Le doy 3 Hasta los 35 Va La frena Y le saca de zurda Finalmente Castro Subía Medina Hay falta La del jugador Oriental Hay falta Para Nacional Mirá vos Brasile No fue claro Tiro libre De riesgo Para Nacional La busca El Marquez Sosa Se va a buscar De arriba De abajo Si Chero Fue Si el patón González Con el codo Toca la nuca De Medina Vidoglio Que hace de pared Para que no le paten De apuro Un tiro libre Rápido Como se llama La jerga del fútbol Allí está Vidoglio Marcando la Sanjao La distancia en la barrera Son 5 que pide Sanjao Coelho Se la puede tocar a Méndez O Coelho Con el pie derecho Para justiciar Yo que Coelho Le pego de derecha Buscando un ángulo Si la saco a Méndez Se viene la barrera encima La va a sacar Coelho Para Méndez Méndez La enviento La brisa El frío El mar Todo en contra Saque de la valla Para el equipo gresolano Si Méndez cuando recibe Le toca a Castro Estaba solito en la izquierda Para picar y llegar al fondo Claro Uno lo dice de aquí De la cabina El apuro enloquece Y todo lo que Nacional Tenga con forma de pelota Lo quiere meter En el arco de Sanjao Saca Sanjao Walter por abajo Además del frío En los bancos ¿Qué se dice? Se siguen moviendo Los suplentes Intensifican Los futbolistas Venezolanos Su movimiento Si avanzan De ronda Se van directamente A San Pablo Los venezolanos ¿Qué fe se tiene? No vuelven a su país Ya tienen las reservas Y todo Lo marcaban por la espalda Cuevas Pelota que le va quedando A Rondón Perdía Rondón Se agiganta la presencia De Coelho Ya estamos erigiendo La figura con el Estadio Y también con Walter Cajero Ahí saque lateral Para Nacional El apuro lo tiene Valdés Por allí anda Medina Que se las ingenia Cuando lo marca René Klock En una de las buenas figuras Que tiene el Táchira El rebote le queda A Rariz Lo hace largo Rariz Va a llegar Sichero Lo ven llegar al venezolano De Nacional La meta Rariz Cerca de Dario Que pelota difícil Lo marcan a Medina Arriba Sanjao Con los puños Clocker y falta Contra el Arquero Enésima falta Contra el Arquero En el NM Creo Abraham Es un rapero El Arquero La gente del Táchira Creo contrató Un instituto De traumatología Para Independientemente Como termina El partido Llevar a su Arquero Y que lo rearmen A nivel esqueleto Porque le han movido Desde la primera costilla Hasta el último Metatarso Todo La contracara El señor Farías El señor Ostolasa El Vasco Dice que faltan 10 Buscando la hazaña De un gol más nacional Se va a los penales La cual le pasara ayer A Central En el Morumbí Frente al San Pablo Le pasara a River Frente al equipo De Santos Laguna Tengo 4 Apecitos Pasara al Santos Tiene 4 Apecitos Lo que pasa Pueden cambiar Porque faltan Ahí está la carga Cuando vemos el impacto Sobre el Arquero De Sichero Cualquier Apecitos tiene Por la definición En el gol Romero Por la movilidad Castro Fue el único Que buscó Por la precisión En esos dos balones Para Romero Y para Sichero Coelho Porque sacó todo Clocker Son las 4 figuras Y nos quedamos con Clocker ¿Le parece bien? Hasta ahora sacó todo Sacó todo En este momento Clasifica El Táchira Melo por Castro Este Melo juega bien Un medio punta Entonces por ahora René Clocker El número 6 Del Táchira Me siguió Perfecto Además que hay que jugar También con el resultado A favor ¿Qué quiere que le diga? Ataca Nacional Falta contra Rariz ¿Va a ser amonestado Alguien? Sí El número 14 Ah de Pablos El economista de Pablos El recién ingresado Perfecto Amonestado de Pablos Y se viene la variante Nacional Se va Me dijo entonces Mi querido Walter Entra Melo Este Melo juega muy bien Jugó bien contra Independiente La Avellaneda Medio punta De buen manejo Se fue Castrito Ingresa Melo Con el 14 Se fue el mejor jugador De campo De Nacional El único que en el primer tiempo Intentó hacer la cancha más ancha Centro de Sosa Se pasan todos El remate Que venía Bocajarro Se toma la cabeza El jugador Rariz Y pegó en el patono En Clocker No lo pueden creer Los de Nacional Remate de Sichero En el segundo rebote La bajó Medina Saque Si quiere ganar La baja Valdés Valdés Que la va a jugar afuera Está esperando el Marquez Sosa Busca el tercero Nacional Ya lo busca Aquí está el tercero Nacional Llegó Sichero Medina Corner Porque cede la pelota Al correr el patón Tío destina para Nacional Serán nueve minutos de impacto La pelota que cae en el segundo palo Machado que la baja La baja Machado Le va a pegar Sichero Rebote en el inspirado Clocker El centro que vino No llegaba Mende la tira al córner Verás a Tano Y también estaba Melo por la jugada Se juega Se juega Se lucha en 15 metros el partido Chirinos a la cancha En cualquier momento El que estaba con Juan Moreira La mete en el área El futbolista Sosa No la encuentra Mende la tiene que recuperar Rondón y lo que no puede hacer Pelota en el fondo Para que devuelva Rariz Sosa La mete el Marquesito La sacaba De contraataque Rondón Y ataca Rondón Se le trae delante Está habilitado Allí va arrancando con la pelota Verás a Verás a Gol Bielma Gol 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 Del touch Y la Bielma Se clasifica El equipo venezolano A 6 minutos del final El gol que hizo Bielma Que no lo puede creer Si le tira la pelota a Rondón Estaba adelantado Lo hizo muy bien Bielma Tano Y a 6 minutos del final El sartenazo El impacto se produce en el Centenario Se clasifica el Táchira 2 a 1 Está ganando Nacional Y hasta ahora se clasifica Absolutamente el equipo Venezolano Estaba bien habilitado ¿No? Estaban los dos Para picar Porque parten de su campo Querido Juan Deseamos recién A ver quién llega Por arriba Por arriba Estábamos diciendo El partido se juega en 15 metros Milagrosamente Del área venezolana Sale una pelota rebotada Por parte de Cuevas La jugó muy larga Al que pique Picaron Rondón y Bielma Cuando Rondón Dio que su compañero llegaba Con más aire Le permitió la pelota Le dio la derecha Bielma no se apuró Esperó el movimiento Del tornillo Viera Y puso esto Que sepultó al Centenario En el banco Del equipo venezolano Walter La alegría es indescriptible Esto es una hazaña histórica En el fútbol profesional De Venezuela Que un equipo llegue a cuartos En la Copa Toyota No se dio jamás Ni siquiera en octavos Walter Entraron todos A festejar El gol de Bielma El segundo En esta Copa Toyota Libertadores Ya le había marcado A River El gol recordó El tercero de Venezuela Ante Uruguay Exacto Uruguay tan jugado en ataque El gol de González Se estaba jugando En 15 metros Por eso les marcaba Se lucha en 15 metros Escapó una pelota curiosa Curiosa digo Porque lo normal Seguir friccionándola ya Quedó el pique de rondón Dio venir a Bielma Se abrió Cristeriosamente Y ahora esto Es algún silbido Y un doloroso silencio Último cambio En Táchira A la cancha El 15 Chirinos Se fue el 10 El argentino Veraza Gana Nacional 2 a 1 2 goles más Para ir a penales Le falta Nacional Parece casi un milagro Que lo logre Parece casi improbable Cuando ataca otra vez El Táchira Por el costado izquierdo De Pablo Rondón Que llega Rondón Llegó un empate Gol Chirinos Gol 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 De Táchira El negro Chirinos El ayudante De Juan Moreira Que le clavó El puñal A Nacional Y a los 42 minutos Con alegría De Don Armando Farías Táchira Se clasifica Para esperar Jugar el próximo martes O miércoles En el Morumbí Frente al San Pablo 2 para el Táchira El equipo más Milagrero El equipo de las hazañas De la Copa Porque es el único invicto 2 para el Táchira 2 para Nacional Se va invicto De la Copa Por ahora Tano La trajeron por la izquierda Es casi una obviedad Que yo le diga Nacional Estaba todo en ataque ¿No? La sacó Cuevas Lo buscó a De Pablo Este a Rondón Rebote Apareció Chirinos El silencio Ya lastima Hubo una manito De Chirinos Me parece En el gol Que la acomodó Te digo que hubo una manito Ahora la vi Al lado de Del futbolista Sichero Ataca el Táchira Que con este empate Sigue invicto Para jugar cuartos Frente a San Pablo En el Morumbí La cima La próxima Por así trabaja Chirinos Lateral Para Nas Para Táchira ¿Usted qué pretendía? Que lo empuje ortodoxamente La empujó Con lo que pudo Seguro No, no Con la mano No la empujó La acomodó y pateó Así como Nacional Nacional atacaba Con lo que podía Chirinos El arquero Viera que se la va a jugar Por arriba Lo que hizo sorprender Bien Un jugador interesante también Saque de la valla Para Nacional En el banco de Táchira Está todo el festejo Walter No, es una hinchada El banco de Táchira Le pegan al techo Del banco de los suplentes Otro resultado histórico Para el club de Venezuela En el Estadio Centenario Una de las figuras Walter De la cancha Señor René Cloquer No tenga duda Póngalo con letras mayúsculas Porque no me voy a endulzar Con estos goles desesperados Si el partido lo aguantó En la trinchera Ah, en la trinchera Vamos del Táchira Ahora Chirinos A mí se sale Chirinos Desfiguró Es una jugadita Y un gol Ataca el Táchira Bielma Que la tira profunda Para Rondón La va descargando Valdés Para dejarse la chichero Que se le acomoda El tornillo Viera Dos goles Le falta en la Nacional Pero no hay tiempo 44 Ya el Táchira Viajará mañana Para San Pablo O pasado Pero jugará La próxima semana En el Morumbí Y después La revancha En San Cristóbal Alegría indescriptible Se imagina En el territorio venezolano Ni queremos Imaginar Lo que está pasando En San Cristóbal En la frontera Con Colombia Esto es historia En el fútbol Nacional Me decía Paniguti Antes del partido En vestuarios No queremos ni pensar Si clasificamos Porque no estamos Preparados para ser Héroes nacionales En un país Donde el fútbol No es el primer deporte Lo son Lentamente decía Don Armando César Farías Que el fútbol Está ganando Un espacio clave Ataca nacional La metían para Sosa Pica Y es del arquero Sancahaus En el banco de Nacional De más está Preguntarte Sí, cara de tristeza Además es el último Partido internacional Oficial Del equipo tricolor De este año Teniendo en cuenta Que no juegan La Nissan Sudamericana Ahora esto marca La impotencia Y la crisis En el fútbol uruguayo Juan, ¿no? Sí 2-0 Primer tiempo Con 45 más Por jugar Estabas a un gol Nacional Se repitió En vehemencia Le faltó La mínima cuota De frescura mental Para ver Donde se podía Golpear A un equipo Que estaba Para terapia intensiva Y de golpe Claro Resucitó Como este Táchira Producto de la ceguera De Nacional Para manejar Lo que faltaba La cenicienta De la Copa Toyota Es el Táchira Ataca Nacional La busca Desesperadamente Por un lado Y el otro El futbolista Machado También Melo No podía Pegaba la vuelta Carioca Se esfuerza Bidogno La tiene que controlar Bielma De buena tarea En segundo tiempo La frena Bielma Quiere meter un caño Pasó Bielma La pasó entre dos La pelota la regala Después involuntariamente Porque ataca ahora A toda marcha Rariz Minuto 46-10 Va a ser Clasificación del Táchira Por ahora Es empate 2-2 Goles de Bielma Y Chirinos Goles de Romero Y Valdés Para Nacional En la primera parte 42 y 46 Por un lado Se esfuerza Nacional Empujaba La pasada El futbolista Medina Y tiro libre Para el Táchira En el banco Del Táchira Walter se trabaja Por allí Mucha felicidad Es la mejor campaña De un equipo Venezolano Con el nuevo formato De la Copa Toyota Libertadores Recordemos que Cuando avanzaban Se acuerdan 3 Por grupo Hubo algunos Entre ellos El Táchira También que avanzó De ronda Y lo curioso Querido Juan Este equipo Sigue invicto Jugó 8 Ganó 13 Se empató 5 Y entre sus empates Está Levantar 2 goles En la cancha De River Y levantar 2 goles En el Centenario Andá buscalo Léeme algo igual Y después te cuento Muy bien Don Sabio Sacaba la pelota Rene Klocker Habilitado Rondón La pala en el pecho Rondón Tiene pase En la izquierda Para Chirinos Opta con Chirinos Se arremanga Para tirar la pelota Sobre una banda Para Bielma El jugador Bidonglio Toca de primera Bielma Con gran jerarquía Se vino Rondón Le hizo explotar En Sichero Corner Para el Táchira Y encima Se queda con la pelota En su poder En el final del partido Se agregaron 3 minutos Saltarán 30 segundos Se va a acabar Va a ser empático La clasificación Del Táchira Tano Es que Nacional Ya no está en la cancha Antes estaba físicamente Ahora no está Ni física Ni mentalmente En la cancha Bielma tiró la pelota Y Rondón de cabeza Le tiraron un rompeportones Hay que cabecear eso Ni un toro lo hacía Y el Romario Beto Acosta Cabeceaba por arriba De la horizontal Se paran Del banco De los suplentes De Táchira Le están tirando Algunas cositas Desde atrás Como terminan En el encuentro Ya viene Cruzeiro Cali Damas y caballeros Clasificación Empate E invicto Para el Táchira 2 Nacional 2 Goles de Bielma Y Chirinos El equipo venezolano 2 Nacional 2 Con Romero y Valdés Están en el centenario No le han regalado Absolutamente nada Un equipo que hasta Estaba en duda Si podía seguir sufriendo Hablo de Táchira Porque estaba golpeado Y herido Le faltó a Nacional Con la altura Y la historia Del fútbol uruguayo Aunque está en crisis La brújula Para ver Por dónde había Que asestar El golpe Que faltaba El gol Que faltaba De tanto Regalarse Dejaron Tres cuartos De estadio Por ahí Fue El Táchira Y se llevó Un empate Milagroso Pero merecido Vista Vista La impotencia De su adversario Vamos a conocer La figura De la noche Y es Clocker Jugador del Táchira Por favor Después de la oficia El jugador Del partido Llega a ustedes Gracias a Toyota Estamos con Clocker Me decís que Fue una lucha Este partido Mirá como terminaste Si la verdad que si Fue un partido Muy duro Muy duro Porque Ellos manejan bien Los centros Manejan bien La pelota parada Y creo que En el primer tiempo Lograron esa Esa ventaja Por pelota parada Esto es historia Para Venezuela Están en cuartos De final Empataron en el centenario Le empataron a River Dieron vuelta Esos dos Grandes rivales Con un 2 a 0 ¿Para qué está el Táchira? Yo creo que El Táchira está Para vivir el presente Yo creo que nosotros Tenemos que tener bien Bien en claro Que el equipo puede Pero tenemos que tener Los pies sobre la tierra Nosotros somos un equipo Muy humilde Que se armó el año pasado Y mantuvo la base Creo que ese es el beneficio Del Táchira En sacar estos resultados Que mantuvo la base Y mantuvo el equipo Creo que Táchira está Para seguir adelante Pero siempre con los pies Sobre la tierra Y luchando Muchas gracias La palabra De la figura De la cancha Estamos muy cerca También de Rondón Bueno Pueden ser los primeros En semifinales Porque ustedes Están para cualquier cosa Ahora Sí, yo creo que Hemos sido la sensación Todo el campeonato Yo creo que Se trabajó en base a esto Hemos trabajado duro En el primer tiempo El equipo No se esperaba Que nos iban a atacar tanto El equipo Fue un equipo Que tuvo la paciencia Las ganas Lo demostró lo último Tuvo el fuelle De ganador Y creo que fue Lo que nos dio Resultados al final No perdieron En el centenario No perdieron En el monumental De Buenos Aires Si no pierden En el Morumbí Pueden soñar Con ser los primeros Venezolanos En semifinales Yo creo que De soñar soñamos Porque quedaron Muchos equipos fuera Que soñaban Con ser campeón De la Copa Libertadores ¿Están para campeones? Por supuesto Nosotros estamos para campeones Nosotros en este momento Somos los mejores equipos De la Copa Y creo que hay que Hay que seguir jugando Hay que seguir demostrando Que nosotros podemos El fútbol de Venezuela Es un gran crecimiento Porque Otro buen resultado En este estadio Vos fuiste partícipe También del 3 a 0 Si yo creo que me ha dado Buenos resultados No perdí Hace un mes y medio acá Y ahorita Empate Seguimos invictos En la Libertadores Yo creo que Somos el único equipo invicto Y ojalá Sigamos así hasta el final Alexander Rondón Muchas gracias Se suma también A la transmisión De Fox Sports Edixon Cuevas Lucharon Más que jugaron En algunos tramos Del partido Si eso era lo Que queríamos Dar la batalla Con este equipo Sabíamos que era difícil Tres goles Le llevábamos de ventaja Pero sabíamos Que íbamos a pasar esto Gracias a Dios Se nos dio como Querían Agarrarlo de contragolpes Gracias a Dios Bielma hizo ese gol Y nos dio la tranquilidad También nos ayudó mucho La roja Que el chamo Se deja sacar ahí Y ahí pudimos respirar Un poco Y hacer el fútbol Que Tachira venía haciendo ¿Cuán responsable Es Farías El técnico En todo esto Que ya había reservado Los pasajes Para ir a San Pablo Mantiene invicto A este equipo en la Copa Tiene tan solo 31 años Mira, sí Yo creo que Estábamos muy seguros A pesar de que Sabía que esto iba a ser Difícil aquí Pero estábamos seguros De lo que Íbamos a hacer Por ahí 2 a 0 No nos pusimos Cabibajo Ni nada Porque sabíamos Que en cualquier momento Iban a dar vuelta El resultado Lo hicimos en River Que es más equipo que este Y hoy Gracias a Dios Se dio como Quisimos Rondón Rondón dijo que están Para campeón Te lo pregunto El Tachira ¿Puede ser campeón De esta Copa? Sí, seguimos soñando ¿Por qué no? Si tenemos buen grupo Y mientras haya buen grupo Yo creo que Podemos pelear Más adelante Y por qué no Sale el campeón De la Libertadores Ahí está Otro de los integrantes Del Deportivo Tachira Único invicto De esta Copa Toyota Libertadores Juan Manuel Marífico, Walter La seguidilla de futbolistas Clocker, Rondón y Cuevas No tenemos que ir a la pausa Si, en dos segundos El peor insulto